Chicos, se me cortó, como siempre. Bueno, háganme la caminata conmigo, ¿ok? Ejercicio, para que siempre sepan, jugo verde, ejercicio diario. Bueno, yo lo que les estaba diciendo es que no quiero que soporten ningún tipo de abuso, ningún tipo de abuso, ningún tipo de maltrato. Ustedes tienen que ser adoradas, respetadas, cuidadas, honradas por su pareja, apreciadas. Ustedes no pueden estar en una situación de abuso, porque esa situación de abuso, esa energía, esa energía, ustedes la van a meter en el inconsciente colectivo y va a producir todas estas pobrezas en otro lado del mundo. Entiendan, es como si estuviéramos soñando juntos todos, co-creando, ¿ok? Una historia. Si el mundo está tan mal es porque la oscuridad está terriblemente fuerte. Muchos tratan de cambiar eso. Muchos están tratando, ¿no? De cambiar eso. De entender la ley de la atracción. De comprender qué podemos hacer para cambiar esto, ¿no? Pero bueno, todo lo que podemos hacer es transformarnos a nosotros, cada vez en mejor personas. Y no les voy a decir que es fácil, porque no es fácil cambiar, no es fácil transformarse, no es fácil nada. Todo requiere sacrificio. Un sacrificio continuo de restricción interna. Un sacrificio continuo de restricción interna. Yo quisiera no sentirme mal, ni tener tristeza, para poder estar positiva. Si ya realmente lo que intenté es estar positiva. Por ejemplo, nos fuimos a un lugar, ¿no? Y había muchísimos chicos, y padres, y mujeres, en una plaza, esperando. Esperando, no sé qué estaban, qué esperaban, pobrecitos, esperando ahí. Entonces nosotros llevamos comida chatarra, les voy a decir la verdad. Muy triste, pero sí, llevamos dulces, chocolates, cosas así, papitas, y se las dimos. Para que ellos se sientan que están en un cumpleaños, como que estuvieran festejando esa nueva oportunidad que Dios les da para hacer un cambio en sus vidas. Que lo van a hacer, no sé, pero que por lo menos estaban tan contentos, tan contentos comiendo todo eso que ustedes les dieron. Y sus papitas, y sus galletas, y sus dulces, y esto. Y entonces fue como un cumpleaños, como si fuera un cumpleaños, ¿sí? Básicamente, eso es lo que intentamos hacer. Pero la realidad es que uno se levanta a la mañana, y sentís todo ese dolor que hay en este mundo, y todo lo que está pasando, y es muy triste, y te deja un poco traumada. Y como Carmen también es intuitiva, como yo, es como que las dos sentimos las cosas mucho, y las dos quedamos como, así como en shock. Pero, yo voy a estar mejor, cada día voy a estar mejor, y ya me estoy yendo, no mañana, sino pasado, me estoy yendo a Cancún, bueno, a Playa del Carmen, y ya voy a ver a pacientes, parejas que tengo, la gente que quiere hacer lo de los jugos, hay gente que estuvo hablando ahí, que están haciendo lo de los jugos, y bueno. Y bueno. Y bueno.